El día de ayer en el Congreso del Estado de Puebla se aprobaron modificaciones al Código Penal del Estado que incluye un aumento a la pena por el delito de violación de hasta 40 años de cárcel, así como medidas para prevenir y sancionar hasta con 60 años de prisión a quienes cometan el delito de desaparición forzada. 40 años de cárcel para quienes cometan en algunas modalidades el delito de violación. Por otro lado, fueron turnadas a comisiones dos iniciativas importantes. Una por parte del presidente de la Junta de Gobierno para reducir un 50% los recursos entregados a partidos políticos que podrían ascender a 100 millones de pesos y otra que finalmente busca poner fin a la figura del organismo público descentralizado denominado Ciudad Modelo. Lo que no implica que Ciudad Modelo vaya a desaparecer, sino más bien que cada municipio de la zona recuperará sus potestades en el área territorial que le corresponda.